¿Cómo están todos? Vamos a esperar un minutito para ver si hay más gente que se conecta. Bienvenidos a la presentación. ¿Cuántos somos? Ya tenemos varias personas. Excelente. Varias personas ya conectadas. ¿Me pueden oír? Para responderlo utilizan el chat que está a un lado de la presentación. Perfecto. Gracias Lorena. Gracias Irma. Irma, bienvenidas. ¡Guau! Están conectados desde dónde? ¿Desde España? ¿Desde América Latina? ¡Ah, Bogotá! ¡Qué maravilla! ¡Argentina! ¡Guau! Desde Londres. ¡Ah, increíble! Esto está genial. Es genial que nos podemos todos conectar de esta manera. ¡Ah, Barcelona! Manizales, Colombia. Genial. ¡Excelente! Bueno, sí, ya ha pasado un par de minutillos. Entonces, nada, comenzamos con la presentación. Bueno, ya los que no me conocen, mi nombre es Irene Montero. Yo trabajo para Sound4Life, que es la compañía que ha creado 4Brain. Mi proyecto específicamente es 4Brain. Yo me encargué desde el principio de todo lo que está relacionado con este producto. La creación del programa de afiliados, del cual vamos a hablar más tarde, la creación de ejercicios, la creación de un poco de material para este producto. Entonces, bueno, comenzamos con el programa. Este taller está dividido en tres partes principales. La primera parte, vamos a hablar de la compañía, de todos los fundamentos científicos de 4Brain. Importante, cuál es el mecanismo natural, sobre el cual 4Brain está trabajando específicamente, cuál es la tecnología, los componentes, qué es la conducción ósea, el filtro dinámico y por qué utilizamos este tipo de tecnología. Este, a quién puede ayudar y quiénes serían las excepciones, quiénes no deberían usar 4Brain. Igualmente, vamos a hablar sobre cómo utilizarlo, cómo usarlo, desde cómo ponerlo correctamente hasta el tipo de sesiones, de ejercicios. También vamos a hablar ligeramente sobre los resultados científicos y publicaciones. La segunda parte, vamos a hablar del programa de afiliados, para los que todavía no están familiarizados o los que están afiliados, pero no saben muy bien cómo funcionan, tienen dudas. Les vamos a dar algunos tips de cómo presentar 4Brain a sus clientes, en qué momento deberían introducir 4Brain a sus clientes, por ejemplo, y cuáles serían los resultados que pueden esperar, tanto con respecto a la intervención con sus clientes, como con respecto a la actividad desde el punto de vista financiero. Y bueno, cualquier pregunta para el final del taller. Las preguntas que no den tiempo de contestar, nosotros las escribimos y las contestamos en un email aparte. La presentación dura aproximadamente 45 minutos. Entonces, comencemos. Sound for Life, de hecho, es una compañía establecida en Hong Kong. Ups, hay un problema con la cámara. Un momento. Aquí, esto se corrige. Ok. Sound for Life es una empresa establecida en Hong Kong, pero tenemos oficinas administrativas en Luxemburgo que compartimos con la compañía Tomatis. Esta compañía realmente, desde un principio, se ha basado mucho en lo que es la investigación neurológica y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los productos destinados a potenciar todo lo que son las habilidades cognitivas. Entonces, se ha hecho una gran inversión, de hecho, en toda esta tecnología. Y realmente, todos nuestros productos son el resultado de esta investigación y de este desarrollo. Eso es lo que hace que nuestros productos sean tan interesantes, porque son de una tecnología patentada. Y aunque hay otros productos en el mercado que pueden utilizar, por ejemplo, la conducción ósea, que ya se utiliza en todas las áreas, desde la militar hasta para hacer ejercicios, se utiliza ya muy conocida, pues nosotros la aplicamos de una manera específica. Y en combinación con otro tipo de tecnología, que no hay ningún otro producto realmente que pueda que combine todos estos diferentes aspectos. Y es lo que hace que nuestros productos sean realmente únicos en el mercado. Y entre nuestra familia de productos, tenemos obviamente 4Brain, que lo vamos a presentar hoy en hoy. Son básicamente unos auriculares con dicción ósea, que funcionan con la voz del utilizador. No funcionan con música, funcionan exclusivamente con la voz de la persona que lo utiliza. Y de esta manera se trabaja todo lo que es el lenguaje, la memoria y la atención. Tenemos un nuevo producto, se llama Sansory, también son unos auriculares. Estos están dotados también de una conducción ósea, pero también conducción aérea. Y en este caso se utiliza, es música filtrada de una manera rítmica para estimular el sistema vascular y la motricidad. Justo con el Sansory vienen ejercicios en línea, que hay que hacer durante los últimos 5 minutos, ejercicios de movimiento. Y finalmente, nuestro otro producto sería Tuatest.com, que es una prueba de atención en línea, que evalúa la capacidad de atención de una persona midiendo 4 índices de rendimiento fundamentales. La atención, la vigilancia, la impulsividad y la hiperreactividad. Este es un producto muy, muy interesante, porque el punto de referencia en la medida es el punto de referencia de personas sanas, es decir, de personas que no tienen problemas de atención. Entonces, con respecto al estándar de personas consideradas sanas o que no tienen problemas de dificultad y atención, ese es el punto de referencia, lo cual hace sumamente interesante como prueba para ver sobre todo la evolución de un cliente antes y después de una intervención. Todos estos productos están presentes en el sitio web de Sound for Life. Ahí está nuestro sitio web, www.soundforlife.com. Al final, respondo a las preguntas. Bueno, esto lo puedo responder ahorita que estamos hablando de Sound for Life. Sí, bueno, el Sound for Life sí y no es como Tomatis. La gran diferencia que tiene Sound for Life con Tomatis es que si bien se parece en la forma y en cierta forma en la tecnología difiere mucho en el tipo de música, a diferencia de Tomatis, el Sound for Life tiene una música que es predecible, tiene marchas, tiene música rítmica con un ritmo regular y eso es porque es importante para el cerebro predecir el ritmo y eso tiene una influencia sobre la motricidad de la persona. Y de ahí vienen también los ejercicios al final, que se hacen marchas, se hacen movimientos con las manos, con los brazos y es muy interesante en ese aspecto y en eso se difiere de Tomatis. Tomatis se concentra en sorprender al cerebro todo el tiempo, mantenerlo en sorpresa, mientras que aquí no es el caso. Las sesiones son mucho más cortas que las sesiones Tomatis y al final requiere ejercicios de movimiento. Entonces, comencemos con los que son los componentes de 4Brain. 4Brain está compuesto de un aro con las membranas de conducción ósea, aquí tenemos uno, con las membranas de conducción ósea y el filtro dinámico, que está de este lado, ya todos lo conocen, aquí. Cada uno de estos componentes tiene una función diferente. Obviamente, las membranas de conducción ósea es para alimentar nuestro sistema con el mensaje sensorial. El micrófono es sumamente sensible y recoge la voz. Muchas veces no solamente es la voz, sino la voz del ambiente. Y el filtro dinámico es lo que viene a alterar el mensaje sensorial producido por nuestra propia voz. Aquí, entonces, vamos a presentar lo que es realmente el mecanismo natural sobre el cual 4Brain va a venir a trabajar especialmente. Por ejemplo, todos los humanos aprendemos a través de este mecanismo, que es el proceso natural por el cual uno percibe, analiza y asimile una información sonora, tanto de su propia voz, como la voz, de hecho, todo el ambiente. Y esto comienza incluso desde el vientre de la madre. El feto ya está teniendo este proceso auditivo y oral. Como dije, estas son funciones innatas y no solamente se utiliza para aprender un idioma, o aprender lenguaje, se utiliza en absolutamente todos los procesos de aprendizaje. Entonces, de verdad, un proceso natural sumamente importante para lo que es todo el desarrollo y el aprendizaje. Y lo que hace 4Brain es que repotencia este proceso, de manera que uno puede mejor percibir la voz y optimizar todo lo que son los diferentes aspectos del bucle audio-vocal. Por ejemplo, hay aspectos que no funcionan en ciertas personas, que es la integración sensorial. Y una persona con problemas de integración sensorial tiene un problema de falta de optimización en su bucle audio-vocal. Una persona que tiene problemas de aprendizaje porque el cerebro no está procesando correctamente el mensaje sensorial. Y lo que va a venir a hacer 4Brain es ayudar al cerebro a procesar ese mensaje sensorial, de manera que el bucle audio-vocal funciona óptimamente. ¿Y cómo lo hace? Vamos. Lo hace a partir de la conducción ósea, por un lado. Como pueden ver, este es el oído, esta es la coclea, aquí tienen los diferentes músculos, el estribo y el martillo, y esta es la manera que uno percibe por vía aérea. Y la manera por conducción ósea, de hecho, aquí presentamos los huesos realmente que están justo alrededor de la oreja. Hay una cantidad de huesos incluso con un tipo de material bastante interesante que es sumamente óptimo para todo lo que tiene que ver con la conducción del sonido. Todos los huesos de nuestro cuerpo son una antena. Nosotros percibimos el sonido desde nuestros pies. Nuestras manos, todo nuestro cuerpo percibe el sonido. Y esto es, de hecho, una de las técnicas que se utiliza para enseñar a las personas, a los sordos, a hablar a través de la vibración de su propio cuerpo con el sonido. ¿Por qué Forbren utiliza la conducción ósea? En vez de la conducción aérea, pues la conducción ósea es 10 veces más rápida que la conducción aérea. Preserva la transmisión de sonidos armónicos de alta frecuencia, y esto es muy, muy importante, porque son los sonidos armónicos de alta frecuencia que van a estimular la cóclea. Aquí, y la cóclea a su vez es un dinamo que va a ejercer, que va a generar electricidad, impulsos eléctricos que van a ir al cerebro. Y esto es gran parte de lo que es el trabajo de Forbren. Y precisamente porque tiene la estimulación en la copia, el efecto es energizante. De hecho, yo cuando uso Forbren es al final del día cuando estoy cansada, porque me relaja y al mismo tiempo me da energía. Es mejor que tomar un café, de hecho. Y también la ventaja que tiene la conducción ósea es que es sumamente reactiva a las frecuencias propias del lenguaje. ¡Uh! Arturo, ¿me pueden escuchar ahora? ¿Pueden confirmar si me pueden escuchar? Ok. Perfecto. Entonces, Arturo, a lo mejor hay un problema en tu conexión. Aquí, vamos a pasar. Ok. La segunda, el segundo componente. Perfecto, gracias. El segundo componente es el filtro dinámico. Y el filtro dinámico es lo que va a modificar el mensaje sensorial. ¿Cómo lo hace? Primero, reacciona a las frecuencias e intensidad de la voz. De hecho, el filtro no se prende, no comienza, sino es en el momento en que se omite un sonido. Si uno se pone el for brain y no dice nada, pues no pasa nada, el filtro no funciona. Nada más se activa al momento en que hay un sonido vocal que sale del utilizador. Este, al percibir la voz, el filtro dinámico va a dividir la voz en frecuencias, frecuencias altas y armónicas y frecuencias bajas. Las frecuencias altas van a ser amplificadas, las frecuencias bajas van a ser atenuadas. Y, al hacer esto, lo hace un poco como el principio tomate, creando un contraste alternativo e inesperado. Esto es lo que va a producir una gran sorpresa en el cerebro y el cerebro se va a mantener en un estado sostenido de atención sobre el mensaje sensorial. De esta manera, al modificar las frecuencias de la voz, for brain, a través del filtro dinámico, va a generar una mejor calidad de información sensorial. Y esto es lo que uno desea, es lo que va realmente a mejorar la manera en que el cerebro va a procesar y va a emitir una respuesta. Y, otro de los efectos que tiene, y esto tiene que ver con la concentración, es que filtra ligeramente el ruido ambiental. Y no es for brain quien está filtrando, el que está filtrando el ruido ambiental, es el cerebro. Por eso es que hay veces uno se coloca for brain y uno tiene la sensación de que está como en una especie de burbuja. Y no es el aparato, es un efecto del cerebro, porque el cerebro está especialmente atento a lo que uno va a decir. Y es de esta manera que, bueno, for brain va a desarrollar la atención, la concentración y el lenguaje. Aquí, entonces, pasamos ya a lo que es la práctica con clientes, específicamente. La mayoría de los afiliados de nuestro programa trabajan con diferentes perfiles, adultos, niños, adolescentes, incluso tenemos personas especializadas en la tercera edad, personas con problemas de Alzheimer, por ejemplo, personas que han sufrido de derrames cerebrales, también hay muchísimos, muchísimos que han tenido excelentes resultados. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, necesidades especiales y problemas de aprendizaje en escuelas. Trastornos de procesamiento auditivo, que en general eso está relacionado con, por ejemplo, el espectro autista o los niños con síndrome de Down normalmente, tienen esos problemas de procesamiento e integración sensorial. Problemas de dispraxia y dislexia, retrasos de lenguaje, déficit de atención y de hiperactividad, y al igual que ciertos problemas motores. Entonces, eso es un poco el perfil general de los clientes con problemas, vamos a decir, o que tienen que resolver un problema. Y, básicamente, beneficia a todo el mundo. Tenemos clientes que son cantantes profesionales, que utilizan 4Brain, personas que lo utilizan para aprender idiomas, personas que son gerentes de compañías y lo utilizan para sus presentaciones, y para también mantener la energía y la concentración a través de largos días, largas presentaciones. Realmente, todo el mundo se beneficia de 4Brain. Excepto, aquí tenemos niños menores de 3 años, al límite lo hemos utilizado con niños de 2 años, 2 años y medio, por 3 minutos, 5 minutos, no más de eso. Esto se debe a que el cerebro del niño está en formación. Ya está bastante ocupado percibiendo y aprendiendo el mundo como es, para sobrecargarlo con aún más ejercicio sensorial, que ya es demasiado para el cerebro, para procesar. Entonces, es mejor esperar a que ya tengan 3, 3 años, 4 años. Tampoco es recomendable usarlo con personas que tienen problemas de tartamudez o acufenos. Y esto se debe principalmente a un principio de precaución. Hemos tenido clientes con problemas de tartamudez que han tenido excelentes resultados, pero también hemos tenido muchos que no han tenido ningún resultado. Lo mismo con las personas con acufenos, que han tenido resultados positivos, y hay muchos que no han tenido resultados positivos y que de hecho han visto que su problema se ha empeorado. Y por esta razón partimos de decir, sí, pero con cuidado, porque no necesariamente va a dar los resultados esperados. Tenemos la misma actitud con respecto al Parkinson. El problema con el Parkinson es que el cerebro tiene una actividad eléctrica un poco anormal. Y como 4Brain va a trabajar sobre la coclea de la persona, y esa coclea va a emitir impulsos eléctricos, no estamos muy seguros de cuál sería el efecto específico de este tipo de estimulación en un cerebro con Parkinson. Lo mismo sucede con la epilepsia, que me acaba de preguntar Mónica. Tenemos un poco el mismo problema. Como eso va a trabajar sobre la coclea y la coclea hace impulsos eléctricos, eso puede tener un efecto desestabilizante en personas con perfil de Parkinson o personas epilépticas, por ejemplo. Tenemos profesionales que trabajan con epilépticos, pero normalmente bajo estricta vigilancia y las sesiones no duran más de 2-3 minutos. Realmente hay que tener mucho cuidado. Con respecto al implante coclear bilateral o capacidad auditiva inferior, a 80%, bueno, con lo del implante coclear, si uno tiene una coclea electrónica, pues no habrá estimulación de 4Brain sobre esa coclea. Y una persona que no puede escuchar, pues tampoco va a tener mucho efecto. Necesita tener por lo menos un 20-25% de habilidad para la escucha. Con respecto a otras condiciones neurológicas, dependiendo de cada condición específica, hay que analizar. No se puede hablar de condiciones neurológicas en términos generales. Realmente se tiene que ver la especificidad de esa condición y cuál es la causa subyacente de esa condición específica. Por ejemplo, problemas con personas de Alzheimer. 4Brain ha sido extremadamente una gran ayuda, porque les ha ayudado a establecer nuevas conexiones en áreas donde ya no hay conexión, porque hay menos neuronas, por ejemplo, o hay vacíos. Entonces, lo que queda de cerebro se establece. Nuevas conexiones. Entonces, en ese caso específicamente, 4Brain puede ser de una gran ayuda. Pero una condición cuya causa subyacente está en un problema anormal de funcionamiento eléctrico del cerebro, hay que estar muy, muy atentos. Si niños con déficit sensorial, todo eso puede ayudar enormemente. Y como digo, ya está un poco también, ya conocer realmente los fundamentos técnicos sobre los cuales 4Brain funciona, entonces estarán más en posición de ver quién puede beneficiarse, quién no puede beneficiarse. Si hay dudas, por ejemplo, nos escriben. Y yo no soy la más experta de todas, pero si tenemos expertos que me pueden responder, si hay algo muy, muy técnico, muy específico, si tienen alguna pregunta. Ahora vamos con cómo se coloca correctamente. Básicamente, es bastante fácil. Ustedes lo ponen detrás de la cabeza, de esta manera, y se lo colocan justo en el hueso delante del oído, ambos. y el más o menos dos dedos a esta distancia. Y ya, tienen el 4Brain colocado. Importante saber que en la parte inferior, si lo pueden ver, hay unos botones de prender, apagar y hay botones de subir y bajar el volumen. Ah, por cierto, con respecto al volumen, si se cambia, si se altera el volumen y lo quieren regresar a como estaba en su estado normal, simplemente tienen que aprender y apagar el aparato y se vuelve otra vez a su reglaje normal. ¿El protocolo de uso varía según la edad? Sí, en ese caso, entonces, a lo mejor hay que subir o bajar el volumen, eso depende de la percepción de cada persona. Y sí, ponerlo un poco más cerca, quizás, porque alguien pregunta que en los momentos se escucha borroso cuando se tiene la distancia de los dedos. Pueden bajarlo a un dedo, por ejemplo, y ver si hay una diferencia. Pero sí, hay más tendencia que se escucha borroso es mejor enviarlo para que nosotros lo revisemos, porque no es normal que siempre se escuche así. Con respecto al protocolo, tenemos niños, por ejemplo, niños de 3 a 15 años, como dije, de 3 a 20 minutos diarios por 6 a 8 semanas, dependiendo del perfil, de la edad, las necesidades específicas y el tipo de actividad. Para adultos, tenemos entre 10 minutos, dependiendo de la sensibilidad, hay personas que son sumamente sensibles a las frecuencias altas. Su cerebro no está acostumbrado a procesar este tipo de frecuencias y encuentran que es bastante, bastante difícil. Entonces, en estos casos, se pueden 5 a 10 minutos hasta que vayan aumentando su tolerancia a ese tipo de frecuencias. en ambos casos, se usa por 6, 8 semanas y después es necesario tener 4 semanas de pausa y para poder integrar todo este trabajo que el cerebro ha realizado. si quieren tener más detalles, tenemos una sección en nuestro sitio web que es cómo usar y ahí ven todos los protocolos, programas y sugerencias. Ahora, vamos a hablar de la postura. Por supuesto, cuando se trabaja con niños pequeños, niños con necesidades especiales que necesitan moverse, es mejor darles la libertad de movimiento, no queremos que 4Brain sea un ejercicio que los limite, pueden moverse, jugar como deseen, pero si ya tienen un niño más grande, si están trabajando con un adulto, es importante mantenerse recto pero relajado, como indica aquí la postura, los pies se colocan en el suelo paralelos a las caderas, la espalda está recta sin estar arqueada bajo ningún, de ninguna manera y la cabeza se mantiene en su posición natural en la columna. Entonces, básicamente es un poco sentir como si hubiera un hilo que nos empuja hacia arriba y después nos relajamos un poco, pero sin arquear la espalda. El tipo de ejercicio, por ejemplo, para manejar la postura con el niño, se le dice al niño, bueno, que es un árbol y el árbol tiene las raíces que son los pies que van justo hacia el suelo y que las hojas, su cabeza y su cabello son las hojas del árbol y que poco a poco a medida que cae la lluvia, el árbol crece, crece, crece y crece entonces el niño se mantiene como un árbol recto, pero se puede relajar. Los ejercicios para adultos, por ejemplo, aquí tenemos, dependiendo de lo que la persona quiera desarrollar, por ejemplo, hay personas que prefieren cantar, se puede cantar un texto, simplemente se puede cantar una canción, lo que deseen, se puede leer un problema para trabajar el ritmo, se puede leer un texto y respirar cada tres o cuatro palabras para manejar todo lo que es el flujo y también la capacidad de respiración a medida que se habla, se puede trabajar la dicción cuando se exagera un sonido, este es un tipo de ejercicio que se puede hacer igualmente con los niños, que uno lee y exagera y exagera y el niño exagera con la persona, con el acompañante y también se puede variar el volumen, de repente se habla alto y de repente se habla más bajito así y después más alto, también eso trabaja mucho todos los diferentes aspectos de lo que es el lenguaje, desde el énfasis, la dicción, el flujo, el ritmo, la musicalidad, entonces si alguien quiere trabajar específicamente cada uno de estos diferentes aspectos, pues se pueden hacer este tipo de ejercicios, también se puede trabajar simplemente en una conversación, uno puede hablar con una persona y utilizar 4Brain, con los ejercicios para los niños, bueno, tenemos lo que es el acompañamiento para ayudar al niño a que no vaya muy rápido ni muy lento, sino acompañarlos para regular la velocidad, también para corregir la pronunciación de manera sutil, que ellos no se sientan me equivoqué, lo hice mal, sino que los ayudan, porque al tener un acompañamiento ellos van a escuchar tanto la voz de ellos como la voz de ustedes y eso vaya a tener un efecto sobre la autocorrección del niño. Se puede trabajar el diálogo, por ejemplo, se hacen voces para cada personaje del libro, con ese, por ejemplo, con un diálogo se puede trabajar la dicción, entonces hay un personaje que exagera la pronunciación de lo que dice, o también se puede trabajar la memorización cuando se le dicen algunas palabras y el niño repite las palabras sin leerlas. Con respecto a los niños no verbales, en este caso simplemente se les pone el forebrain y se les deja que hagan ruidos y en este caso la duración de la actividad se puede extender o la duración de la sesión se extiende a la duración de la actividad. por ejemplo, un niño con el cual se trabaja una hora se le puede dejar el forebrain durante esa hora para que el niño realmente trabaje con los sonidos de su voz. Algo que yo he notado que da muy buenos resultados es cuando uno pone el micrófono hacia uno, uno habla al micrófono y el niño oye a través de la conducción OCE oye la voz del acompañador es filtrada y eso llega realmente al mensaje del cerebro y ha tenido muy buenos resultados como técnica de acompañamiento. Ahora los resultados científicos aquí estamos presentando realmente lo que ya está más concreto tenemos muchos otros proyectos en la fila pero hasta que no se concreta o que comience por ejemplo ya el proyecto en sí todavía no lo ponemos en nuestro sitio web. Entonces todos los que tenemos disponibles hasta el momento están también en el sitio web de forebrain para saber más resultados científicos y allí bueno ya tenemos cuatro estudios publicados y corroborados por pares en revistas científicas sobre todo en una revista bastante bastante importante que es la revista del ASHA que es la los estudios es la organización la asociación de logopeas y terapistas de lenguaje y de la audición en Estados Unidos también hemos tenido también hemos tenido resultados publicados en la revista medicina y filosofía la revista medicina científica de Shandong y la revista científica de medicina conductual y ciencias del cerebro en todas estas revistas cuando un artículo llega a esta publicación es porque ya han habido otras personas que han hecho el mismo experimento y han llegado a similares resultados eso es lo que quiere decir que ha sido corroborado por pares tenemos otros estudios que están en la fila para estas revistas también y otras revistas especializadas que en este momento están siendo analizados por otros científicos para llegar al mismo resultado normalmente se toma aproximadamente dos años por ejemplo el estudio del doctor Ecerra ese estudio fue hecho hace dos años y medio y fue ahora que fue publicado en estas revistas porque se toma un tiempo mientras que los otros científicos hacen el estudio y bueno igualmente tenemos otros estudios tres no de hecho son dos exactamente incluyendo uno sobre el tartamudeo que estamos esperando a que salga también en en la revista científica y decidimos ver qué se puede hacer con respecto al tartamudeo como digo como no estamos seguros realmente hasta que de qué manera FortBrain puede ayudar pues ahora estamos haciendo el análisis del estudio para ver si o no FortBrain puede ayudar o no tenemos adicionalmente varios estudios clínicos tenemos tres estudios clínicos y otros tres estudios en curso que se están preparando también otra vez el doctor Carles de Cera tenemos otro en la universidad de Carolina del Sur en el departamento de psicología y sí tenemos otros en Polonia pero por este momento estamos haciendo la fila como quien dice ok ahora vamos a hablar sobre el programa de afilación aquí hay una pregunta en los niños que no saben leer lo adecuado sería repetir lo que la compañía te indica exactamente como digo cada persona va a adaptar la actividad a la necesidad especial de cada cliente por ejemplo si ustedes ya tienen una metodología de trabajo con la que trabajan ya con sus clientes ustedes pueden integrar FortBrain a esa metodología de trabajo por ejemplo a todo lo que es la dicción la pronunciación entonces hacen hacen los mismos ejercicios pero ponen FortBrain por ejemplo con algunos ejercicios a lo mejor no funciona porque es necesario tener acceso directo a la boca pero en los ejercicios que son más de dicción y pronunciación pueden utilizar FortBrain durante el tiempo la duración de la actividad aquí está Elena García Gómez que está hablando de una chica con tartamudez que le ha funcionado sí yo conozco varios casos de tartamudez en los que ha funcionado muy bien pero también conozco casos en los que no ha funcionado para nada entonces por eso decimos siempre se puede probar para ver si funciona y si funciona muy bien si no funciona bueno este habrá que probar otros métodos para nuestros miembros aquí en nuestro programa de afiliación ya tenemos más de 4200 profesionales de hecho ya llegamos a 4500 en todas partes del mundo entre esos tenemos pues terapeutas ocupacionales logopedas educación especial audiólogos también tenemos personas que trabajan en la música hay muchos músicos profesores de canto también en el idioma escuelas de idiomas para el aprendizaje de idioma tenemos coach de vida personas que hacen mediación por ejemplo en problemas de parejas etcétera han tenido resultados muy muy interesantes que es el programa de afiliación bueno es un programa este gratuito de hecho es un programa que se creó para hacer para ayudar que esta tecnología realmente sea distribuida lo más al más amplio público posible y para dar acceso a la mayor cantidad de gente a esta tecnología y básicamente los los afiliados son los mediadores que hacen posible que esta tecnología realmente llegue a la gente que realmente lo necesita o que lo necesita más que otros y por esa razón el programa es gratuito no hay cargos de membresía lo pueden abandonar cuando ustedes deseen está destinado exclusivamente a profesiones en las áreas terapéuticas o pedagógicas o de la salud se basa en un sistema de recomendación del for brain a sus clientes o a sus colegas y básicamente tiene muchos beneficios tanto para el profesional miembro del programa como para los clientes de esta persona entre las ventajas para los clientes tenemos bueno primero que van a tener acceso a una tecnología realmente única que de otra manera no sabrían o no tendrían acceso los los clientes no son de los que están leyendo revistas científicas obviamente entonces si uno nos informa de esa manera uno no sabe que esto existe y básicamente es una gran ventaja para ellos que tienen un a un profesional que los guía de esta manera ellos reciben un 10% de descuento con cada con su compra que nada más los afiliados pueden proveer tienen soporte técnico directamente de nosotros en idioma español si tienen problemas con la unidad que no funciona no está seguro este cuánto tiempo deberían usarlo etcétera nosotros también podemos proveer esta información el envío se hace certificado por eso es que no enviamos a este P.O. Box se me olvidó en español como se dice pero tiene que ser enviado una dirección donde alguien físicamente reciba el pedido y firme por el pedido se toma normalmente entre 3 y 5 días hábiles para calcular si van a salir de viaje tienen que dar por lo menos una o dos semanas de tiempo para que llegue el full ring tiene una garantía de dos años por defectos de fábrica y este una garantía de satisfacción en 30 días o reembolsamos eso quiere decir que el cliente lo puede comprar lo puede probar y si no desea tenerlo pues lo puede regresar y nosotros reembolsamos la compra la ventaja para los profesionales es que van a recibir una comisión por cada full ring adquirido con el código de afiliación personal normalmente son 100 dólares o 80 euros dependiendo de donde estén ubicados igual que sus clientes van a recibir apoyo técnico y herramientas para ayudarlos con la construcción de su sitio web información específica sobre casos específicos por ejemplo nos pueden mandar me tengo los maría paula ok chao maría paula tienen que desconectarse nosotros estamos grabando esta presentación y va a estar disponible en su sitio web en su cuenta de afiliados perdón este para seguir bueno soporte técnico herramientas tanto conocimientos como para este brochures panfletos para dar a los clientes sin obligaciones no tienen ningún tipo de obligación contractual de venta si venden un full ring por año está bien si lo venden 20 por año aún mejor pero no tienen ningún tipo de obligación no tienen que manejar ni facturas ni reembolsos nosotros nos encargamos de eso tampoco tienen que manejar ni stock existencias ni retornos ni garantías soporte técnico básicamente nos envían un email si hay un problema con el full ring que no le funciona que se se le despegó una pieza cualquier problema que haya con el equipo nos pueden enviar un mensaje nosotros les proveemos soluciones y bueno herramientas sobre todo estamos proveiendo herramientas desde el punto de vista de mercadeo herramientas como panfletos e información que pueden ayudarlos a explicar la tecnología de full ring a sus clientes aquí por ejemplo tenemos ejemplos de tipo de material de mercadeo que pueden utilizar para hacer sus web para hacer una página facebook por ejemplo o para integrar este producto en sus páginas profesionales ya establecidas cómo funciona básicamente el programa de afiliación funciona a través de el compartir el código o enlace que ustedes van a recibir una vez que ustedes son afiliados van a recibir un código personal y un enlace que tienen que compartir con los clientes de esta manera los clientes pueden introducir este código en el formulario de compra y recibir un descuento es importante tomar en cuenta que si el cliente no introduce el código personal del afiliado en el formulario de compra pues no recibe ni la reducción ni ustedes reciben la comisión entonces es importante una de las herramientas de hecho que nosotros creamos es el enlace de afiliación porque esto les facilita a ustedes la tarea simplemente el cliente hace clic sobre el enlace y va a ir directamente al sitio web va a poder acceder al formulario de compra y ya el código de afiliado de cada uno de los afiliados estará introducido automáticamente en el formulario de compra de esa manera no hay que al cliente se le olvidó el cliente anotó mal el número simplemente ya va a ir directamente y ya va a quedar registrada la compra entonces por cada unidad no es por cada compra sino por cada unidad adquirida va a recibir la comisión y al mismo tiempo tener la posibilidad de apadrinar a un colega por ejemplo si hay un colega si ustedes están en contacto tienen un centro o si están en la formación de futuros profesionales les pueden hablar de 4Brain si ellos están interesados ellos se pueden registrar en el programa de afiliación con su número de afiliado y así ustedes se convierten en padrinos de esta persona ok como ofrezco 4Brain a mis clientes pues como creo yo no sé si ya mencioné 4Brain es bastante flexible como herramienta y lo pueden adaptar de todas maneras hay diferentes formas no puede ser como un paquete si ustedes por ejemplo tienen un servicio ustedes y utilizan una metodología de trabajo específica ustedes pueden decir bueno todo la terapia incluyendo 4Brain más el servicio de la metodología que yo estoy utilizando cuesta tanto hay casos por ejemplo donde la persona a lo mejor no tiene las capacidades económicas para costearse una terapia completa entonces en este caso ustedes pueden decir bueno en vez de tener toda la terapia pueden comenzar haciendo 4Brain que por lo menos 4Brain nos puede ayudar de alguna manera o por ejemplo habrá personas que simplemente ya con el trabajo de 4Brain ya sería una ayuda en sí suficiente para su condición específica lo podemos utilizar antes para preparar a un cliente a recibir una intervención adicional con la que ustedes ya trabajan por ejemplo tenemos profesionales del método Tomatis que comienzan con 4Brain para preparar a una persona a recibir el método Tomatis durante las sesiones dependiendo del tipo de método que ustedes utilicen no es recomendable utilizar 4Brain durante las sesiones Tomatis específicamente pero si utilizan otro tipo de método o de técnica lo pueden utilizar al mismo tiempo en combinación con 4Brain también lo pueden utilizar después para consolidar el trabajo que se ha realizado entonces todo eso varía dependiendo de la necesidad específica de cada cliente hay varias maneras de presentar 4Brain a los clientes sobre todo es una tecnología nueva muchas personas no entienden muy bien cuando uno les habla de 4Brain y por eso de hecho tenemos material disponible en la cuenta de afiliados que pueden revisar que explica de manera muy sencilla y muy clara 4Brain y el cual puede compartir ustedes con sus clientes para que ellos entiendan muy bien de qué se trata y si ellos desean invertir en esta herramienta es importante también explicar a los clientes que 4Brain es un entrenamiento es parte de un programa de entrenamiento y que los resultados si permanecen a largo plazo si se sigue las recomendaciones de uso diario esto es un poco como ir al gimnasio una persona que va al gimnasio una vez por mes pues va a tener muchos resultados una persona que se entrena dos tres veces por semana una hora por ejemplo es una persona que sí va a ver resultados entonces ellos tienen que entender la importancia de seguir el protocolo de 4Brain incluso si ellos al principio no ven un resultado específico si hay una influencia si incluso si al principio uno no lo nota 4Brain es un refuerzo a la metodología que ya ustedes están utilizando es básicamente como les expliqué una herramienta complementaria en algunos casos ya si es una herramienta completa que puede ayudar a todos los problemas que tengan las personas pero es bastante común el caso de que simplemente 4Brain por sí solo a lo mejor no ayuda hay que complementar con otras cosas como digo eso ya depende de cada perfil 4Brain es bastante fácil de usar como ya vi simplemente se lo ponen y pueden activizar hacer la actividad que les interese sea cantar leer tener una conversación pueden utilizarlo en casa con sus familias pueden utilizarlo con ustedes como ya dije 4Brain funciona realmente si se utiliza como indicado si funciona y como ya también pude explicar no hay ninguna otra herramienta en el mercado como 4Brain que tenga esta combinación específica de tecnología entonces estos serían todos los puntos por ejemplo que uno puede explicar a un cliente para que ellos se sientan más motivados a comprar 4Brain ahora de qué manera comparto mi código de afiliado con los clientes este se puede hacer por email por correo folletos y catálogos a través del sitio web por ejemplo ustedes pueden poner un banner como los que ya enseñé las imágenes pueden asociar su enlace afiliado a ese banner específico de manera que cuando un cliente hace clic allí ya el código de afiliado va a estar automáticamente escrito en el formulario de compra hay casos por ejemplo en que los clientes no se sienten bien haciendo compra en línea prefieren pagarles en efectivo o pagarles con la carta con la tarjeta bancaria local y en este caso no hay problema ustedes pueden hacer la compra ustedes mismos y después venderlos a sus clientes por ejemplo las propuestas de investigación ya tenemos muchas propuestas como había mencionado hay muchos afiliados que ya están en la fila con muchas propuestas de investigación muy interesantes si quieren hacer una tesis de grado o un estudio de caso pues nos envían los proyectos y nosotros podemos proveer apoyo financiero técnico y material también los invitamos si tienen alguna historia si quieren compartir un testimonio con nosotros pues pueden compartirlo nos envían un mensaje con una foto y nosotros y nosotros lo publicamos en nuestro sitio web en la sección de testimonios igualmente estamos ahorita trabajando en un proyecto donde todos los afiliados pueden compartir esta información especializada por ejemplo afiliados que profesionales que se especializan en ciertos aspectos de autismo pueden dar consejos a personas que apenas están comenzando a trabajar en este en este campo y bueno ya próximamente recibirán información sobre la manera en que esto va a funcionar pero mientras tanto si tienen algo que compartir con nosotros algún tipo de información idea nos pueden enviar eso directamente a nosotros por email como ya había dicho bueno son un envío de 3 a 5 días laborales garantía de satisfacción de 30 días dos años de garantía para con problemas por problemas de fabricación para los clientes finales y bueno el pago en línea es sumamente seguro para más información sobre cualquier detalle del producto se conectan a nuestro sitio web ahí tenemos muchísimas secciones muy interesantes que explican este más en detalle lo que es 4Brain ok bueno estoy lista para responder algunas preguntas aunque ya en el camino he respondido varias ¿alguna otra pregunta? Erika habla sobre soporte de experiencia sobre uso y aplicación según un caso concreto sí bueno casos concretos nos tienen que mandar un mensaje a info arroba 4Brain punto com y ya nosotros les enviaremos una una respuesta sobre casos muy muy específicos el micrófono no se puede reemplazar es una pieza que viene realmente adherida al 4Brain si acaso se puede reemplazar la pequeña espuma y ya cada 4Brain viene con dos o tres espumas adicionales también si me escriben un email a info arroba 4Brain punto com les puedo recomendar un sitio web donde pueden comprar protectores este para el micrófono para el apoyo en investigaciones o estudios de caso a que correos o medios de contacto hay que escribir me escriben a info arroba 4Brain punto com y normalmente soy yo y mis colegas una colega está establecida en Hong Kong otra colega está establecida en Estados Unidos ya nos pondríamos en contacto para recibir más información sobre el proyecto específico que se plantea y sobre qué tipo de material y apoyo podemos proveer ah ok la espuma en ese caso tienen que comprar un protector hay protectores especiales que protegen la espuma si tienen un problema con la espuma del micrófono como ya dije me pueden enviar la solicitud a info arroba 4Brain punto com normalmente la espuma la espuma viene pegada con una cola en este caso habría que sacarla realmente y ubicar una nueva en el mismo sitio con un poquitico de cola justo en esta parte del del micrófono nunca en la parte delantera sino en la parte trasera para registrarse al programa de afiliación tienen que ir al sitio web en la parte inferior de la página de cualquier página hay una sección que dice programa de afiliados si hacen clic allí hay todo un formulario con explicaciones no se puede comprar por otro sitio web que no sea por 4Brain punto com el código de afiliación nada más funciona si hacen la compra a través de www.4Brain punto com para promocionarlo si pueden si tienen una cuenta instagram si tienen una cuenta facebook si tienen un sitio web pueden promocionar este 4Brain entre sus clientes a través de estas cuentas si hay una persona que está preguntando cómo hace para cambiar el el no es el filtro es el micrófono la espuma del micrófono hay personas que desean cambiarlo y estoy diciendo que simplemente tienen que despegar y poner y poner una espuma nueva con un poquitico de cola en la base del micrófono esto es en caso donde hay personas que trabajan con niños y los niños tienen saliva y ensucian un poco el micrófono normalmente proveemos dos o tres espumas para cambiar la espumita del micrófono pero este ya no proveemos más de eso por el momento este es el caso entonces si ustedes tienen necesidad de más protección me envían un email a info arroba forbrain.com y allí pueden entonces este les voy a dar la indicación de cómo adquirir este protectores ok con respecto a sensory para adquirir sensory tienen que irse al sitio web de sensory www.sansory.com y se adquiere directamente allí con respecto a la es recomendable forbrain para una persona que tuvo traumatismo cranoencefálico en marzo si ya la persona ha pasado la primera parte eso es en marzo febrero en marzo yo diría que esperar seis meses que hayan pasado realmente seis meses que ya la actividad eléctrica del cerebro se haya estabilizado para comenzar a trabajar con forbrain efectivamente en este caso si se puede usar yo le daría un mes más de recuperación y comenzaría el trabajo con forbrain la dirección correo es info arroba forbrain punto com la idea de haber escrito aquí en alguna parte pero no está con respecto a las comisiones normalmente si es por vía paypal las comisiones pueden tomarse entre 48 horas un poquito más eso dependiendo del volumen de solicitudes que recibimos si tienen alguna pregunta pues envían la pregunta a info arroba forbrain punto com y ahí van a recibir respuesta a veces no reciben la respuesta inmediatamente pero siempre van a recibirla eventualmente ok si ya no hay más preguntas este ha sido un placer compartir con ustedes espero que les haya hayan encontrado esta presentación muy informativa y bueno ya dentro de poco recibirán una un mensaje con la oferta que van a recibir en este momento ahora van a obtener 20% de descuento a través de su código de afiliación hasta la próxima ya habrá otro taller antes del final del año un beso a todas chao